Música Pasando las noventa los tipos están muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando las noventa los tipos están muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Que les importa si es que esto es mi porquería A nadie le importó si tu ves la mesa vacía Multiplico mis problemas como el Mesías Dije tantas mentiras que no las merecías Me trago mis problemas como manzanas prohibidas El coito no lo es todo y no lo pido todavía Si tu eres de ellos porque no puedes ser mía Te pido amor y el amor no se fría Tipos de sangre fría, llevo tosiendo 20 días Y no siento amor todavía Lo hago pa' que te vayas mi vida Lo hago pa' que te vayas mi vida Regreso al barrio y huele igual Buenas personas, malas maneras de actuar Salir de aquí, pensamiento habitual El blister roto, estado mental, sentimental Dejé la esquina pa' volver al taller Se metieron, se llevaron todo y lo tripliqué Que tu Dios te dé lo que tú me desees Que mi sudor me dé lo que yo me gané Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Somos esos tipos de la esquina Se juntaron los olivos y payas Cuidado que la bataca se raya Buena vida, mala fama Pero como sé que estoy limpio Quédense con las ganas A mí no me la baja un par de huevones Que la pegan de alcapones Por quemar marihuana Buenas noches campeón pa' la cama Que papá tiene que salir Ya me puse la taba Con la tres ocho en la cintura Por si acaso cualquier huevada Chocan con la persona equivocada Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la qué, por el puto bebo Bembo, bemba, bomba, bomba Fumando y follándome a la hija del domo Yo le hice tocar fondo Pero no me dijo hasta nunca Solo fue hasta pronto Crimen organizado, mis muchachos están bosca Los tuyos más cacuados, papi, merecen un Oscar Saluden estos sanos cuando hablamos, mierda toca Yo que echo limón y sale herida sin la costra Aunque metan presión, siempre guardaré la calma Por como me lo chupa, me va a succionar el alma Sé que escondes tus muecas detrás de uno palma Y cruzas esa cara de niña inocente palma Yo no soy de los que se droga para robar Soy de los que te roba para drogarse Así que mano firme que me quieren roncar Si lo tuyo y lo mío, nica, pueden compararse Aja, papi habla mucha paja Tú eres Pedrito del Song y no Pedro Navaja No sé cómo será contigo, conmigo se raja Ese culo creció y la tierra es de quien la trabaja El Ben Boss te da poder y a veces la solución Y esa confusión a mí me tuvo que joder Solo miren los de ayer, los que antes eran ya no son Y los que nunca fueron quieren ser Hájalo World Music, hájalo Pecas, hájalo Secas Gitanos Cartel